¡Suscríbete al canal! Reaparezco desde lo más bajo de este subterráneo Con la misma esencia que he llevado por 20 años Me echo fuerte por ustedes, vale por hacerme daño Porque gracias a su mierda he escalado muchos peldaños Mírame bien, yo no voy de pinturita Dale el peso con el flow porque la letra no la aplica Me terciao tantas veces con esas caras bonitas Hablando mal del material del cual ellos no se dedican Me tienen harta prenda en calle recluta Lo detecto tanto como detecto a la fucking yuta Se creen vacas por algo que nadie disfruta Perdieron la humildad buscando fama hijo de puta Prefiero fracasar por intentar triunfar que dejarme sufrir Por el miedo de no lograr lo que quiero Por la crítica de los raperos Reconocida por mi talento, bóbalo porque me pelo Te sugiero que no se empeñe en lanzar veneno Siga participando, a mí nadie me roba el sueño Estoy terrible, loca, ni Ror sabe de aquello Lo que tengo luego al lado a costa de todo mi empeño Criada en la pobla donde el peligro está presente En hogares donde existe toda clase de gente La tristeza papacito de presenciar tu muerte Me hicieron lo que soy, una mujer valiente Tú no tienes nada que hablar de mí Empírica, valienta hasta el final Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé Yo nunca he buscado nada Solo tomé el papel y así es como fue que logré saber Que la música es mi única aliada Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé Yo nunca he buscado nada Solo tomé el papel y así es como fue que logré saber Que la música es mi única aliada No me interesa ser monedita de oro Si nacimos solos, corta, nos quedamos solos Nunca muerta la mano que te da de comer No pierda el tiempo traicionando Pues superece también, fiel Me alaban cuando me tienen de frente Me critican por la espalda, me han ganado inconsecuente Van por las teclas dándoselas de inocente Y la envidia les cascó, me está su doceo de frente Yo no soy creída, eso tú lo has de inventar Yo he llorado por mi logro porque muchos me han de costar Yo no soy hardcore por así cantar Yo soy hardcore por la vida de mierda que me ha de tocar Callao, usted no me representa No me cago en mi género, pero muchas inventan Es karma, se la recaga, luego se lamentan Les pasa por pelonas, engrupías y hambrientas Sin justicia no hay paz, por ende expreso lo que quiero Tengo calle, de donde sale el react chico pero Si tú vives con tus padres y te es fácil el dinero No critiques mi movía, no eres parte de este juego Siempre ha dicho que no es malo tener ego Lo importante es que se haga por amor y no por juego Quiero que sepan que no tengo freno Soy la psycho, la más rapera del rap chileno Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé Yo nunca he buscado nada Solo tomé el papel y así es como fue que logré saber Que la música es mi única aliada Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé Yo nunca he buscado nada Solo tomé el papel y así es como fue que logré saber Que la música es mi única aliada ¡Galias!